Dicen, perdimos, nos quedamos con lo que queda y nos quedamos para siempre, porque lo que queda es un partido que nos va a dar muchísimo dinero, que nos va a permitir controlar, manejar algunas posiciones en Cámara de Diputados. Nos van a decir que van a tener setenta y tantos diputados y quién sabe cuántos senadores. Un partido irrelevante, salvo que se alíen con Morena, que va a ser bien interesante ver a este partido que durante tres años ya esta dirigencia dijo que Morena era una tragedia para México. Verlos ahora trabajando con Morena, salvo que digan que con el truco de la doctora Sheinbaum las cosas serán diferentes y entonces basta de confrontación y entonces él sigue haciendo diminuto, sigue haciendo chiquito, será un nuevo PT, será un nuevo partido verde, pero tú le ves a Alberto a nadie, al PT algún problema con su a veces tres por ciento, a veces diez por ciento para la feliz de la vida. A la dirigencia eterna del partido verde, a la dirigencia eterna del partido verde, le ves algún problema con ser el partido a veces del cinco por ciento, a veces del nueve por ciento, ahora creo que del diez por ciento. Tú le ves algún problema a Dante Delgado? Bien, manejan sus partidos como si fueran propiedad de ellos y hay, por favor, no nos digan que quieren réplica para decirnos que no es así, que son democráticos que tuvieron la convención del dos mil veintiuno y la asamblea del dos mil veintidós. Los partidos que manejan los partidos como un negocio.